El mensaje en esta mañana se llama el fabricante de esperanzas. ¿Cómo se llama? Nada más escuchó uno. ¿Cómo se llama el mensaje en esta mañana? Fabricante de esperanzas. Para llegar a la prédica quisiera que miráramos dos palabras. Hay dos palabras que me gustaría que las miráramos en detalle para poder ilustrarnos hacia dónde quiere llevarnos la palabra en esta mañana. La diferencia entre la palabra esperanza y la diferencia entre la palabra ilusión. Ilusión y esperanza se parecen, ¿cierto? Pero no es lo mismo para nada. La ilusión podemos definirla como una expectativa, como el anhelo de algo que ojalá se dé algún día. Ejemplos. Montar un negocio y que se llene de clientes y que tenga muy buenos dividendos y que tenga, que deje dinero, pero nunca le hice publicidad, nunca lo adecué. Hay chicos que le gusta a la chica y tiene la ilusión de que sea su novia, o a la chica que le gusta al chico y tiene la ilusión de que sea su novio, pero nunca le hizo un, hola, aquí estoy. Mientras que la esperanza, vamos a mirarla como también es una expectativa, pero en base a elementos reales. Voy a montar un negocio, pero invierto en publicidad, adecúo el negocio, le dedico tiempo al negocio, abro temprano, cierro tarde, y digo, creo que Dios va a bendecir mi negocio. Dios no es un concepto, hablaba con alguien y me decía que Dios es un concepto universal. No, Dios no es un concepto universal. Dios es una persona real que todo el universo reconoce como tal. Aclarar esto es necesario para poder ilustrarnos, porque el Hijo de Dios no puede vivir bajo ilusión, sino bajo esperanza. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19. Aquí habla acerca de Abraham, de Abraham. Abraham. Ya lo tenemos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Mira lo que está hablando la palabra allí, mira lo que Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Dios le dio una promesa a Abraham. Le dio, será padre de mucha gente. Pero Abraham tenía casi 100 años. Dice que esperanza contra esperanza. Porque había una lucha en la vida de Abraham, y era que la parte natural le decía que el hombre natural le decía que un hombre de 100 años, ¿cómo va a tener hijos? Y una mujer esteril de 85 años, ¿cómo va a tener hijos? Dios. Pero cuando Dios habla, Dios espera que el corazón de quien escucha, no se ilusione, sino se llene de esperanza. Dijimos que ilusión es una expectativa o anhelo de algo que ojalá se dé algún día. Pero cuando Dios habla y dice que va a hacer, hay certeza, hay certeza, porque la Biblia dice que Él es Dios del sí y es Dios de amén. Si Dios dice, voy a bendecir, puede tener claro que Él lo va a hacer, aunque tus ojos no lo vean, aunque tu lógica no lo entienda, aunque la capacidad de raciocinio no te dé para llegar, ¿cómo será que Dios lo va a hacer? Porque es que al final no interesa, ¿cómo lo va a hacer? Sino que Él dijo, lo hago y lo hace. Fíjate que me llama la atención que en Josué 1, Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Todos los días de tu vida voy a estar allí. Jesús le dice a los discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando de la boca de Dios sale una expresión de este tamaño, cuando de la boca del mismo Dios le dice a Josué, bueno, si usted lee Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3, Josué, Josué dio todo lo que vivió Moisés. Josué dio la rebelión de Coréa. Josué era un joven al lado de Moisés que salió de Egipto a caminar en desierto al lado de Moisés. Y vio la traición del mismo pueblo, y vio cómo abandonaron a Moisés, su propio pueblo, y vio cómo murmuraron de Moisés, su propio pueblo, pero también vio cómo respaldó a Moisés, a pesar de todas las circunstancias que Moisés estaba viviendo. Y fíjense que Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, tú, levántate y toma este pueblo y pasa este Jordán. Llega un momento en que Dios enciende el duelo de Josué. Y aparte de todo, no debía ser fácil para Josué ver que el pueblo que vio los milagros de Dios en Egipto, que el pueblo que apenas sale al desierto ve cómo el mar se abre en dos y pasan a pies secos, y ve cómo el ejército de Paragón es destruido. Un pueblo como ese, que ve algo tan poderoso, siguiera murmurando contra Dios, siguiera dándole la espalda a Dios, siguiera haciendo lo que le gustaba hacer en Egipto. ¿Por qué? Porque cada vez que tenían, que veían la contradicción, lo primero que le decían a Moisés, para eso nos trajiste al desierto. Mejor estábamos allá en Egipto, allá teníamos texto y comida, eran esclavos. Y fíjense que Dios mismo le dice, mi siervo Moisés ha muerto, o sea, ya lloraste, te dolió, lo entiendo, pero ahora tienes que voltear la página y caminar tu nuevo proceso. Nosotros los seres humanos somos tan propensos a pretender caminar procesos nuevos sin cerrar procesos viejos. Es allí el por qué el diablo se tiene la autoridad de que cuando tú quieres construir un futuro, el diablo empieza a hacerse manifiesto en tu presente. Empieza tu pasado a golpearte, empieza el pasado a decir, aquí estoy, empieza el pasado a decir, a recordarte lo que habías hecho. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es pretender abrir procesos nuevos sin cerrar procesos viejos. Y la Biblia dice, lo dijo Jesús, que ninguno puede ponerle un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque se rompe el vestido viejo y se pierde el parche. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas, no dice algunas, dice todas, son hechas nuevas, la Biblia nos está marcando un parámetro con respecto a lo que es la verdadera conversión. Una persona no puede definirse como convertido cuando todavía lo que fue su pasado se nota en su presente. Una cosa es tener convicciones y otra cosa es tomar decisiones, porque la vida del creyente está marcada por decisiones. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, es porque el esfuerzo y dejar el temor era una decisión personal de Josué. Dios conocía el corazón de Josué. Pero fíjate que Dios no le dijo, yo te quito el temor, yo te doy el valor, no lo dice. Le digo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque es que hay decisiones que te tocan a ti. Tú no puedes pretender que Dios haga la parte tuya también. Por eso hablábamos de la diferencia entre ilusión y esperanza. El ilusionado no hace nada. El ilusionado simplemente ojalá se dé eso, mientras que el esperanzado propicia su parte, porque sabe que va a suceder, porque tiene convicción de que Dios va a ser. No debió ser nada fácil para Abraham ver el cuerpo de él de 100 años y escuchar a Dios diciéndole, y vas a ser padre de multitud de gente. Y fíjate que, llama la atención, que un hombre de Ur de Caldea, la primera vez que Dios le habló, inmediatamente que hizo, obedeció. En el siglo XII, dice que el Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y dice que Abraham creyó, y le fue contado por noticias, inmediatamente. Pero fíjate, que cuando llega la decisión trascendental de su vida, porque la carga de Sara y de Abraham, ¿cuál era? Morir y no dejar descendencia. El patriarca se iba a morir, y dice que un esclavo de Damasco, iba a ser quien heredaba todas las posesiones de Abraham. Y fíjate que, esa carga Dios la conocía. Y cuando Dios conoce tu carga, Dios va a proficiar la solución a tu carga. Pero Dios no te la va a quitar, Dios va a esperar que tú tomes decisiones. La Biblia dice, dijo Jesús, vengan a mí, ojo, escúchalo bien, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo les quitaré las cargas. Así dice, ¿qué dice la Biblia? Los haré descansar. ¿Por qué no le quita la carga? Él no es todo poderoso, porque es que hay una parte que te toca a ti. Hay una parte donde tu fe tiene que manifestarse de alguna manera. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. El hecho de venir a Jesús ya es una decisión personal. Pero Jesús dice, que yo los haré descansar. Jesús no le dice, yo te quitaré la carga. Lo que Jesús está ofreciendo, y lo que Jesús está fabricando, es una esperanza para el nuevo creyente, de que va a recibir fuerzas nuevas, de que va a recibir una esperanza, de que algo diferente a lo que ha venido viviendo, va a suceder en su vida. Cuando todas las posibilidades están en contra, cuando ya nuestros ojos no ven una salida en lo natural, es allí precisamente, la ilusión es la peor opción. Tu esperanza, la esperanza, es el único recurso. Si en medio de tu nicha, si en medio del ataque, si en medio del conflicto, si en medio de la persecución, tú simplemente te tiras en un rincón y dices, ojalá Dios algún día pelee por mí, y haga algo por mí, eso es ilusión. Pero como tú sabes que ya Dios lo hizo una vez, ¿se acuerdan la prédica del domingo pasado? Ya Dios me respondió, ya Dios hizo un milagro en mi vida hace tanto tiempo, y el Dios que lo hizo hace tanto tiempo, es el mismo Dios, hoy, porque la Biblia dice que Él es el mismo, hoy y por los siglos, y su naturaleza es bendecir, su naturaleza es procrear bendiciones para sus siglos, respuestas para sus siglos. Por lo tanto, mi esperanza, y tu esperanza es, que si ya Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Por eso la ilusión, en medio de la prueba, es la peor decisión. Y hay una canción por allí que dice, que el que vive de ilusiones, muere de engaños. En medio de la aflicción, el Espíritu Santo, viene y te habla. ¿Ya? La Biblia dice en el Salmo 34.7, ¿qué dice el Salmo 34.7? Dice, el ángel de Jehová, acampa, alrededor, de los que le temen, ¿y qué más hace? Dice, y los defiende, esa es una palabra de Dios hacia sus hijos. Y que si el Hijo la atesora, se le convierte en esperanza, no en ilusión. Porque si Dios mismo dice, en su palabra, que va a pelear por ti, que va a defender a sus hijos, ni la aflicción, ni la aflicción, tiene que bajar de tono. Y la aflicción tiene que ser reemplazada por la esperanza. Porque no tiene sentido que tú conozcas lo que la Biblia dice y que vivas estresado, que vivas en ese estrés constante del que vive ilusionado y no del que está esperanzado, en que tiene a un Padre todopoderoso y que tiene a un Dios en los cielos, que cuando da una orden, hasta el mismo infierno, hasta los mismos demonios, perdón, tiemblan ante esa orden y tienen que retroceder cuando Dios les diga tienes que retroceder de la vida de él. ¿Ilusión? El Salmo 34, 7, no. Esperanza. Hay muchas personas esclavas de ilusiones que están urgidos de aprender a vivir esperanza. Voy a hablar acerca de una mujer que su ilusión la llevó al borde de la muerte. Y vamos a leer por qué. Por lo tanto, necesitaba conocer la esperanza. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 2, al 5. ¿Ya lo tenemos? Y por la mañana volvió al templo, está hablando de Jesús. y todo el pueblo vino a él y sentado, él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en qué? En adulterio, ¿cierto? Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Antes que vayamos a ver qué dice Jesús, brinque un momentico conmigo a Levítico 20, 10. Levítico 20, 10. Hasta que no lo leamos, no podemos ir a seguir con la predica. Levítico 20, 10. Ya lo tenemos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, se la adulteró y la adultera indefectiblemente serán qué? ¿Serán qué? Muertos. La ley mosaica decía que esta mujer sorprendida en adulterio tenía sobre su vida sentencia de muerte. María Magdalena dicen algunos. Sí, puede ser María Magdalena. Que querían tentar a Jesús. Sí, es cierto, si Jesús hubiera dicho, la ley no dice eso, apedrían a Jesús. Si Jesús dice, la ley dice eso, apedrían a Jesús. Pero fíjense que indistintamente de lo que pretendían hacer a Jesús a través de esta mujer, el destino de esta mujer estaba sellado. ¿Cuál era el destino de ella? ¿Cuál era su destino en ese momento? ¿Quién dijo? Morir sin miedo. Es que estamos es para edificarnos unos con otros. Ella estaba condenada a muerte por adultera. El adulterio decía, muerte, para ella y para el adultero. Pero en este caso se la llevan a ella. ¿Qué digo a la gente? Hasta hay que matar la piedra. Entonces sucede algo que nadie espera. Imaginémonos la escena. Imaginémonos a Ciro Guerra fabricando la escena de la mujer sorprendida en adulterio. El pueblo alrededor escuchando. La mujer llega medio mezcluda y se la tiran adelante de Jesús porque si la sorprendieron en adulterio no estaba con ropa. ¿Ok? Se la tiran delante de Jesús y se le den una. ¿Tú qué dices? Hay que hacer con ella. Y note usted que como la ley mosaica decía hay que matar la piedra ¿qué hizo la gente que estaba alrededor allí? ¿Qué fue lo primero que agarró? Una piedra. Imagínense la escena está en lo mejor el límite de la escena el clima de la escena cuando ya está a punto de explotar cuando ya los brazos están levantados para tirar piedra cuando ya esta mujer debía tener las manos en la cara porque instintivamente lo primero que hace alguien cuando le van a tirar algo es poner las manos en la cara cuando todo está en límite cuando todo está en el clima de la escena habló Jesús Jesús habló San Juan 8 versículo 7 y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo ¿qué les dijo? el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella ahora ¿por qué Jesús les habla de pecado a los que traen a una pecadora? la confrontación de Jesús fue tremenda pero hay un detalle y lo venía compartiendo con una persona que Dios nos puso en el camino hacia acá si usted ve en el versículo 6 de San Juan 8 más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo Jesús no le dijo oye Carlos consuegra tira la piedra no suelte suelta la piedra porque tú esto Jesús no dijo eso ni dijo Germán ni dijo Andrés ni dijo Oscar ni dijo Schleyber ni dijo Carlos Jesús calladito se arrodilló y empezó a escribir ahora vale la pena mirar la escena movamos las cámaras movamos el drone la cámara estaba mirando a María Magdalena la mano levantada en la cabeza por el primer pedrazo que iba a recibir está todo el mundo con las manos levantadas se congela la imagen y ahora viene la cámara que está en el drone y empieza a enfocar a Jesús que está arrodillado con una lista escribiendo con el dedo en la arena una lista interminable que decía Carlos Torres drogadicto Carlos Torres adúltero mira María Josefina mira Romualdo brito mira Diomedesía mira la lista los nombres de cada uno de los que estaban con la piedra de repente estaban puestos allí y yo le digo algo se necesita ser muy descarado para que usted sea descubierto sea puesto en evidencia de lo que está haciendo malo y encima eso le vaya a tirar una piedra a alguien que está haciendo lo mismo que usted por eso Jesús cuando Jesús habló ya había hecho ojo cuando Jesús habló ya había hecho porque al escribir en la tierra ya Jesús había hecho algo y ese algo que hizo Jesús confrontó el corazón de los que tenían la piedra en la mano el que esté libre de pecados tire la primera piedra oiga ya la escena cambió volvemos a la cámara de Ciro Guerra a donde están todos los hombres y mujeres porque allá de todo allí con la piedra en la mano ya la la intención ya la cara cambia de actitud ya los rostros de ira los rostros de condenación los rostros de juicio los rostros de pecadora perdida sinvergüenza degenerada hija del diablo ya los rostros cambiaron ya las caras empiezan como a bajar el tono ya las piedras empiezan a bajar y dice Jesús bueno tire la primera piedra que esté libre de pecado Jesús le fabrica una esperanza a esta mujer donde ya las ilusiones solo la habían llevado al fracaso ¿sabes por qué dice que las ilusiones la habían llevado al fracaso? para que una mujer se acueste con un hombre ajeno debe tener ilusiones allá en su corazoncito de que algún día va a dejar a la mujer por mí algún día va a dejar a la mujer y a los hijos a los pelados esos mocosos por venirse conmigo a tener la gran vida conmigo esto es ilusión o de repente ya esta mujer porque si se acostó con uno podemos inferir con cuánto más se habría acostado ¿cierto? si la encuentras desnudo con uno es claro que debió haberlo hecho con otros la Biblia no dice cuántos pero es claro que ya era una mujer que practicaba lo que hacía y en el versículo 10 y 11 de San Juan 8 lo que Jesús había fabricado ahora lo declara enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete pero le dio una recomendación ¿cuál fue? no peques más esta mujer vivió una vida de ilusiones acostarse con un hombre tras otro hombre simplemente la estaba degradando como mujer literalmente y ni siquiera es metafórico es literal su práctica sexual no respaldada por Dios la estaba llevando a la muerte pastor tendría sigla yo no sé la Biblia no dice que tendría sigla lo que sí te digo es que estaba condenada a muerte y Romanos 6.23 no dice que la paga del pecado es que muerte y aquí no era simplemente muerte espiritual como dicen pero es muerte espiritual nada más ¿te parece poco? la muerte física es una cosa pero la espiritual es eterna el muerto espiritualmente no tiene remedio para la muerte física y solución una mujer que se acostaba con un hombre con compromiso evidencia una mujer con una moral reprochable deplorable sin principios una mujer que se acuesta con un hombre casado evidencia que yo ya lo había hecho con otros buscando ¿qué? ayúdenme a predicar mujeres yo quiero la opinión de las mujeres que están aquí si una mujer busca acostarse con hombres casados ¿qué está buscando? hablen dígame ayúdenme no tengo apuntado eso ¿qué está buscando? Sandra fabricar un hogar ficticio destruir una familia ¿ok? dinero ¡epa! aquí viene un ingrediente de repente si tiene 10 hijos yo soy 11 a mí también eso tiene dinero una mujer que salta de una relación hacia otra y estamos hablando de mujer por el caso que la Biblia nos está enseñando hoy pero esto puede ser para cualquiera para hombre o para mujer porque una mujer que salta de un hombre a otro es una mujer que muy seguramente está buscando llenar vacíos a testigos que muy seguramente no tuvo cariño de un padre o no tuvo una figura representativa de un padre y empieza a buscar figuras sustitutas para tratar de llenar la figura del hombre que no conoció de niña y empieza a saltar de un hombre a otro Jesús que conoce todo por eso dice yo no te condeno y no era que Jesús estuviera justificándole el adulterio sino que Jesús le estaba fabricando una nueva esperanza esta mujer estaba fabricando ilusiones a costa de entregar su cuerpo acaso tú no conoces casos de chicas de mujeres que creen que porque se acuestan con panchito o panchiza su estatus económico va a cambiar yo conozco casos y Dios les ha hablado y Dios les ha confrontado sin embargo la lógica la razón de ellas la ponen por encima de la razón de Dios porque en ninguno de los casos tiene sentido degradarse como persona para tratar de llenar un vacío porque el único que llena vacíos es Dios hay cosas que tú no vas a poder resolver tú no puedes resolver el hecho de que tu papá te abandonó eso tú no lo vas a resolver ahora no pasó mi papá cuando yo tenía 10 años me dijo hasta mañana y más nunca volvió el mío también hice muchas cosas equivocadas tratando de llenar el vacío de un papá es real el caso es igual para hombres o para mujeres porque son almas con sentimientos pero ya a esas alturas tú no puedes cambiar el pasado pero puedes tener la oportunidad de vivir un mejor futuro que caíste con 10 pastores que yo tuve que quitarle la guaya al velocímetro porque ordenó marcaba los 50 mil kilómetros que no me querían ya en ninguna parte no importa para Jesús eso no interesó Jesús no le dijo te acostaste con 10 te acostaste con 20 por eso no entras en mi reino Jesús le dijo simplemente mujer donde están los que te condenaban porque yo tampoco te condeno miren el encuentro de Jesús con la samaritana Jesús le da la revelación lo que nos pone a pensar a nosotros de que Jesús sabía también que había hecho esa mujer a la samaritana que le dio ¿cuántos maridos has tenido? le preguntó ¿tienes marido? no, no tengo ciertamente bien dice no tienes marido porque tantos maridos has tenido y el que tienen ahora no es tuyo miren en un paralelo de situaciones similares las las reacciones diferentes de Jesús y fíjense que al final Jesús lo que está tratando es de que esa mujer se baje del estatus de ilusionada en que estaba y se monte en el estatus de esperanzada en él una persona que se siente sola vulnerable vulnerable presionada por su entorno es susceptible de crear ilusiones sí claro una mujer que se levanta en una familia de mujeres donde le dicen todos los días tú eres el patito feo mira yo me hice cirugía de labios cirugía de pestañas cirugía de cejas cirugía de pompis cirugía de bustos abdominoplastia trimenoplastia hipermenoplastia pero mírate tú mírate cómo estás de fea una mujer esa mujer está siendo presionada por un entorno y esa presión produce un efecto en su interior y ese efecto en el interior es lo que la lleva a tratar de en sus fuerzas demostrarle a los que están alrededor que están equivocados y allí es donde el hombre o la mujer se frena cuál es el peor momento para establecer una relación ayúdenme hermana Sandra dígame dígame cuando termina cuando vienes de terminar una relación el peor momento para establecer una relación nueva es cuando acabas de salir de otra ¿sabes por qué? tu corazón todavía no está sano tu pensamiento todavía no está en orden tu duelo ojo tu duelo no lo has procesado pero ¿por qué va a tener duelo pastor si no se murió? lo que pasa es que cada vez que una relación termina viene un proceso de duelo ¿a quién le...? levante la mano a alguno que me diga que le fascina que una relación se acabe a ninguno a ninguno por eso tú no puedes saltar de los brazos de una mujer a los brazos de otra porque lo más seguro es que vas a fabricarte una ilusión y la caída de la ilusión te digo es dolorosa porque el día que te des cuenta que estabas equivocada o que estabas equivocado quizás te vas a acercarte ¿tú te imaginas al rúgero predicio una relación de tres años con hipermetoplastia Pérez una relación de esa tóxica tormentosa degradante de borrachera en borrachera de amanecida en amanecida de trucupé en trucupé y se le acaba la relación pero rúgero tiene un problema no se crió con papá no se crió con mamá medio lo crió la tía medio lo crió el abuelo medio lo crió la abuela o sea su personalidad no ha sido forjada completamente sino por fracciones de circunstancias y de momentos en su lógica dice hipermetoplastia me dejó me busco a Rosmira la primera que me mueve el rabo allá voy y va y se mete con Rosmira y fabrica y se mete en la cabeza que está totalmente enamorado perdidamente enamorado hasta el cuello enamorado hasta el tuétano enamorado hasta las uñas sucias enamorado de Rosmira y vaya a su vida con Rosmira y Rosmira que también no tiene a Cristo en su corazón le dice voy a esta contigo también pero resulta que rúgero pasado siete o ocho años conoce a Alicia y ve a Alicia y llega y dice wow yo siento por Alicia algo extraño no siento pasión no quiero desnudarla con la mirada yo no sé qué me está pasando y Alicia dice tú eres yo veo pero no podemos tener nada porque tú tienes un hogar establecido con alguien y yo no puedo entrar a dañar algo que está construido y que está construido en base a una ilusión no a una esperanza porque el peor momento para fabricar una relación es cuando acabas de salir de otra hablaba con el taxista que me traía y me decía es que él escuchó un testimonio de una mujer en la radio que decía que su esposo le era infiel y ella solamente oraba y lo atendía como rey y cuando él venía el hondo a la loción de la otra ella le cambiaba la camisa le ponía otra le daba la loción de ella le ponía la mejor comida papi te gusta el pollo a la brote no asado asado para el señor papi te gusta la sopita de mondongo no me gusta el ajaco ajaco para el señor ella le preciaba el adulterio y dice que oró y oró y hoy en día el hombre es pastor entonces hermano lo que pasa es que hay un detalle usted cree que es válido que a una mujer le den trompadas en la mañana trompadas al almuerzo y maltrato a la dormida por supuesto que no usted cree que el adulterio edifica o degrada no degrada esta mujer tomó la decisión ella tenía dos opciones supo del adulterio hizo uso de las dos decisiones que podía tomar la una perdonarlo y seguir con él y la otra perdonarlo y póngale la ropa en la parte de su casa porque Dios no lo obligaba a seguir en una relación donde la están degradando y una mujer que está siendo degradada en una relación Dios no la está obligando a que se quede en esa relación y esto la gente no lo quiere predicar porque esto es tabú esto es feminismo como las chicas superpoderosas al poder pues yo no estoy hablando de eso estoy hablando de principios bíblicos porque la Biblia nos enseña que para amar a Dios y al próimo con todo nuestro corazón tenemos que amarnos primero a nosotros mismos y si en la relación en que tú estás tú te sientes degradada tú te sientes humillada tú te sientes que no eres la primera opción tienes la decisión de salir de allí ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque el único yugo que la Biblia te manda a llevar ¿cuál es? dijo Jesús lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga el yugo de Cristo y el yugo de Cristo no te no te deteriora no te degrada el yugo de Cristo te levanta el yugo de Cristo te implica el yugo de Cristo te fortalece y aunque suene cliché a lo que las predicadoras estas megapostas modernas están enseñando yo estoy totalmente de acuerdo en que una mujer que está siendo maltratada que está siendo que su autoestima está siendo pisoteado en una relación tiene todo el derecho de decirle a ese hombre ¿sabes qué? yo soy demasiada mujer para ti por eso búscate una igual que tú eso es válido no es modernismo es una verdad porque si usted no se valora a sí misma usted no va a valorar a otro ni vas a valorar a Cristo ay pastor pero es que ya yo tengo 30 años con ella yo me he acostumbrado ya cuando me va a pegar el ojo derecho no lo pégame y al izquierdo para que se vea la sombra natural la costumbre no es la costumbre no es no es sana en una relación Albeiro no me ha llamado toda la semana no te preocupes yo te mando un whatsapp y nos vemos en el lugar de siempre eso suena como a que suena eso porque cuando hay una relación sana en una relación sana las dos partes quieren estar cerca todo el tiempo eso es real en una relación sana y los padres no suena tóxico no 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 es tóxico tóxico es que te llame ajá te veo en línea nueve y media de la mañana no estás trabajando con quien estás hablando con quien sinvergüenza de generada estás hablando porque te veo en línea te acabas de salir acabas de salirte eso es tóxico eso es tóxico pero lo sano es que una relación donde ambos se están edificando quieran saber el uno del otro todo el tiempo posible una relación donde la mujer es la que va llevando el tren donde vas hablando papito me amas papito me quieres pero dímelo 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 quiero escucharlo quiero escucharlo si no te lo ha dicho no lo siente oíste no lo olvides mejor salte de ahí ¿por qué? porque es que una cosa es lo que tú quieres oír y otra cosa es la verdad que tú estás viviendo y cuando Dios te abre los ojos a la verdad Dios espera que tú tomes decisiones pensando primero en agradarle a Él que en agradarle a tu carne que en agradarle a tu lógica y que en agradarle a la carne del otro Jesús derriba las ilusiones para fabricar esperanza las ilusiones son como un castillo hecho con naipe ¿qué pasa con un castillo de naipe? usted lo sopla y se cae solo así son las ilusiones se necesita urgente al fabricante de esperanza pastor es que mira cuántos años tengo ya es que yo no he conocido el amor es que yo no sé lo que es un hogar por eso me quedo ahí esas no son excusas para quedarse donde te estás degradando se necesita urgente al fabricante de esperanza a Jesús Satanás vende ilusiones Jesús fabrica y regala esperanza Abraham dice en Romano 4.18 que estaba en esperanza contra esperanza porque era esa gran lucha de que el hombre viejo aceptar lo que Dios le decía por un lado lo natural le decía viejo sin hijo fracasado fracasado por otro lado Dios le decía que haré padre de muchelumbre de gente el que vive de ilusiones muere engañado pero el que fabrica permite que el fabricante de esperanza se agite en su corazón es sorprendido por Dios la mujer sorprendida en adulterio representa al ser humano fabricando en sus propias fuerzas situaciones momentáneas porque las ilusiones son temporales fabricando situaciones momentáneas que le hagan creer que su vida está bien esas son ilusiones cuando Jesús le dice en Juan 8.11 ni yo me condeno le estaba dando a esta mujer algo que ya el mundo le había quitado que era esperanza el mundo la había condenado el mundo ya había dicho esta no sirve esta es la mujer del barrio esta es la mujer del pueblo esta es la mujer de la oficina se acuesta con todos en la plataforma todo el mundo le conoce el lunar todos hablan del lunar en forma de estrella que tiene donde le termina la camisa pero cuando tú te acercas a Cristo cuando una mujer cuando un hombre que reconoce su verdadera condición se acerca a Cristo el fabricante de esperanza le pone delante de él o delante de ella un nuevo horizonte es posible que hayas estado fabricando ilusiones por eso es que no te funciona nada por eso es que no tienes paz por eso te sientes en vez de edificada en esta vibración te sientes degradada te sientes mal contigo mismo por eso el fabricante de ilusiones te dice el fabricante de esperanza perdón corrijo te dice es tiempo de que suelte las ilusiones y empiece a aferrarte al que fabrica esperanza en hebreos 11 la biblia nos habla de los héroes de la fe y si usted lee los héroes de la fe dice que muchos escucharon creyeron lo prometido pero no lo recibieron y hace una aclaración Pablo sabiendo que había algo mejor preparado para ellos y ahí es donde voy en este momento bajo las reglas del mundo el mundo va a querer que tú vistas con pantalones marca tal con zapatos marca tal que comas en el restaurante tal que andes con personas de trato tal que trabajes en la empresa tal bajo las reglas del mundo pero aunque tú no logres eso que el mundo pretende que hagas tú no eres una fracasada ni eres un fracasado ¿por qué? porque el fabricante de esperanzas ha preparado algo mucho mucho más grande mucho mejor que lo que el mundo te presiona para que alcances salvación y vida eterna la Biblia dice de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los entendidos a los sabios de este mundo ¿por qué? cuando el mundo dice que una persona no sirve no vale la pena no vale cinco Cristo entregó su vida por él cuando el mundo dice es que mira la puranita esa ya esa no es más nada de ahí ya fracasó ¿qué tienes? una vez hablaba con un pastor amigo las comillas son mías y me decía varón ¿tú qué tienes? ¿qué has alcanzado con el ministerio? y yo le dije bueno alma para Cristo sí pero ¿tienes carro? no ¿tienes casa propia? no ¿has viajado? a Miami a España no entonces estás quemando el ministerio estás fracasando en el ministerio yo me estoy a reír porque entonces tendría que decir que el ministerio de Jesús fue el ministerio más fracasado que ha habido en la historia porque no llamó a cincuenta mil no llamó a treinta mil no congregó doscientos mil llamó a doce y de los doce uno era torcido el otro era incrédulo el otro era el más temperamental el hijo del el hijo del trueno le decían a Juan Pedro era el más terco que ha habido en la escritura jura se robaba la ofrenda lo vendió sin embargo el ministerio de Jesús todavía funciona porque tú que estás aquí y todo el que me está escuchando a través de facebook de whatsapp de youtube es fruto de ese ministerio de Jesús porque Jesús no midió su ministerio por la estadística religiosa de los fariseos del momento sino por la obediencia a lo que el padre le mandó a hacer cuando uno dice tengo catorce años en el ministerio la gente piensa que yo tengo bajos del dinero debajo de mi almohada pero esto no consiste en los años que tú digas que tienes de ser ministro para nada de hecho la biblia dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová así que es el tiempo de entender que tus ilusiones solamente te han llevado a una condición donde eres juzgada cuestionada cuestionado señalado es el tiempo de meditar que has hecho con su vida en ese momento que has hecho con su cuerpo la biblia dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo la biblia nos dice que tu cuerpo es una pila de agua bendita donde todo el que pasa puede meter la mano y puede hacer lo que quiera y este pasaje de la mujer sorprendida en el imperio está tan vigente en ese momento porque hay tantas personas con un autoestima en el piso subvalorada por sí misma creyendo que se merecen ser la segunda la tercera la cuarta opción ¿por qué no intentarlo al estilo de Cristo? ¿por qué no cerrar los ojos definitivamente y reconocer que es tiempo de soltar? ¿por qué no aceptar que cada vez que te reúnes con la persona que persiste en reunirse y vienes de esa reunión sintiéndote degradado o degradada no sintiéndote edificado en el Espíritu Santo diciéndote oye suelta tengo algo mejor para ti pero es que en Cristo tú lo puedes hacer como Tarzán ¿saben cómo se mueve Tarzán? ¿qué me dice cómo se mueve Tarzán en la selva? de un árbol a otro en Cristo tú tienes que soltar dejar el espacio vacío para que el fabricante de esperanza lo pueda llenar pues por eso es que usted no sabe cómo ha sido mi vida yo sé cómo ha sido la mía y te digo que no ha sido fácil y te digo no es que ha sido fácil pero si yo me justifico en lo difícil que ha sido mi vida viviré siendo un fracasado ilusionado y no alguien que ha conocido a un Cristo real todopoderoso que fabrica esperanza ¿qué sentido tiene que te degrades cada día cuando Cristo le dijo a una mujer que estaba condenada a muerte yo tampoco te condeno ¿qué sentido tiene condenarte a sí misma o a sí mismo haciendo cosas que todo el mundo diga es digno de condenación es real de condenación no sirve no vale cinco este es el patito feo de la casa no sirve para nada ¿qué sentido tiene meterle a su cabeza lo que le han metido durante toda su vida? el fabricante de esperanzas está aquí y esta palabra yo anhelo que tenga un efecto y que nos lleve a meditar ¿en qué es lo que estoy construyendo con mi vida? ¿en qué es lo que estoy haciendo con mi vida? porque muchas veces decimos yo mi vida la estoy proyectando en base a fulano en base a fulana en base a mis hijos pero tu vida tiene que construirla primero en base a ti mismo para que puedas ser de bendición para otros mira Dios le dijo a Abraham te bendeciré para que te quedes con la bendición así le digo le digo te bendeciré y serás bendición ¿cómo quiere ver cambio de tus hijos si primero no cambias tú? ¿cómo quiere ver actitudes diferentes en la vida de los que te rodean si siguen viendo lo mismo que han visto siempre en tu vida? ¿cómo quiere que la gente a la que le dice yo ahora soy de Cristo te digan llévame llévame porque yo yo quiero ir ¿cómo quiere que lo hagan si aún siguen viendo en ti a quien siempre vieron? ¿cómo quiere no se trata de ser perfectos se trata de permitirle a Cristo construirnos esperanza se trata de decir y está bueno es verdad me estoy dañando pero no salir del daño con tu fuerza sino con las del Señor yo duré 19 años sabiendo que me estaba dañando con la droga yo sabía que estaba mal lo que hacía pero no había la capacidad de decisión de dejar hasta que conocí a Cristo el fabricante de esperanza había perdido esposa había perdido mis hijos había perdido hogar había perdido familia había perdido nombre había perdido trabajo había perdido todo y en contra de todas las estadísticas para la gloria de Dios ayer hablaba con mi esposa y mi esposa me decía y mi hijo me decía es que tu trabajo papi de hoy de este tiempo vale la pena montar una galería para montarlo allí cuando supuestamente los años degradan Cristo se encarga de levantar a niveles nuevos y a cosas nuevas no creas que Dios te va a fabricar una persona especial si todavía persiste en hacer lo que siempre has hecho tú pretendes que Dios te dé algo nuevo cuando no quieres soltar lo miedo eso es una utopía Cristo Cristo va a hacer algo grande en mi vida si yo sé que Cristo lo puede hacer aleluya Dios me va a bendecir Dios me va a dar un hombre que me ame que me valore que me ponga en primer lugar que me ponga ya en estrato 20 ¿cómo crees que Dios va a hacer eso si tú no has permitido a Cristo tomar el primer puesto en tu corazón y entender que tú eres tan valioso o que tú eres tan valiosa para Cristo que después se montó en una cruz derramó su sangre padeció le dolió se sintió solo por causa tuya mientras tú no aceptes eso y empieces a dar pasos de fe fruto Jesús le dice a los discípulos yo soy la vi y ustedes son los pámpanos los retoños yo los he llamado para que den mucho fruto y dice Pablo allí en Corintios el que hurtaba siga hurtando así dice ¿qué dice Pablo? el que hurtaba no hurte más el que asesina no asesine más el que mentira no mienta más fruto tu fruto le dice a Cristo que está preparada para recibir algo nuevo mientras tanto no una cosa es estar convencido otra cosa es estar convertido el convencimiento te lleva a la conversión sí pero tu convencimiento tienes que rendirlo al Espíritu Santo es necesario tú te imaginas a Jesús llegando al lado tuyo o al lado mío diciendo el mundo te condenó tu familia te condenó tus amigos te condenaron tus compañeras te condenaron pero yo no te condeno vete pero donde está el adorno de la lección que le digo Jesús a la mujer vete pero no peques más no peques más valor asene cada vez que cae recae estás diciéndole a tu a tu alma no algo nada pero cuando entiendes que no puedes seguir siendo la misma persona que hay gente esperando por ti que Dios ha preparado un nuevo horizonte que Dios ha preparado en Cristo Jesús esperanza sobre esperanza para tu vida cuando tu disco duro se llena de eso tu corazón le puede decir al pecado que te acelias lo siento pero prefiero vivir vamos a orar cierra tus tomos aquí donde estás colócate sobre tu pie en iglesia yo quiero invitarte a que te tomes de la mano con la persona que tengas allí a tu lado vamos a orarse Padre amado y Padre bueno es en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre que acudimos a ti en este momento reconocemos nuestra condición reconocemos la necesidad que tenemos de dejar de vivir ilusiones momentáneas para permitirle al Espíritu Santo sembrar en nuestra vida la esperanza de vida la esperanza de cambio la esperanza de procesos de bendición para nuestra vida cuán grande Dios esa mujer sorprendida en adulterio estaba condenada a muerte a causa de su pecado el haberse acostado con tantos hombres propició que el mundo dijera tiene que morir condena de muerte para ella sin embargo Jesús trajo una esperanza a su vida Jesús fabricó para esta mujer un nuevo horizonte una nueva esperanza de vida donde pudiera mirarse al espejo y no ver a la mujer que había sido acusada por adúlmera por pornicaria por todas las cosas que había hecho antes de conocer a Jesús sino ver a la sierva a la mujer regenerada por el Espíritu y es el mismo mensaje de Jesús en este tiempo yo tampoco yo tampoco te condeno ¿dónde están los que se condenan? levántate en tu tiempo Abraham tenía 95 años cuando Dios le dijo que lo haría padre de muchedumbres Sara tenía 85 años una mujer séril una mujer que no menstruaba pero Dios fabricó una esperanza declarando una palabra sobre la vida de ellos se haré padre de muchedumbre de gente oye el Espíritu Santo te dice yo hago cosas nuevas en tu vida como dice el primero de Corintios 2.9 cosas que ojo no vio cosas que ninguno ha escuchado son las que Dios ha preparado para tu vida para mi vida hay esperanza el fabricante de esperanzas está sentado a la diestra del padre intercediendo por ti intercediendo por mi esperando que tu y yo hagamos nuestra tarea suelta lo que tienes que soltar no tengas temor cual es tu temor si aun cuando no conocías a Dios ya Dios te conocía a mi suelta el temor no importa las palabras que han lanzado sobre tus oídos no importa que te han dicho que eres un fracasado que eres una fracasada no importa que te han dicho mira cuantos años tienes cuando el fabricante de esperanza se detiene frente a tu vida algo nuevo va a suceder es tu tiempo de soltar es tiempo de dar un paso de fe creyendo que es mejor estar aferrado o aferrada a Cristo que aferrado o aferrada a personas que te hacen daño que no te edifican que luego de estar con ellas te sientes peor de lo que estabas antes es el tiempo de que te valores y que te levantes en victoria creyendo que aquel que le vino a la mujer sorprendida en el interior yo tampoco te condeno te está hablando también a ti en esta mañana diciéndote yo tampoco te condeno levántate vete pero no te quemas para desgracia crece por tanta misericordia por tanta bondad por tanto amor gracias por tu gracia y antemano Padre te damos gracias gloria y honra a ti porque no sabemos si es de nuestra última predicación solo tú lo sabes no sabemos si es nuestro último domingo en este lugar solo tú lo sabes pero lo que sí sabemos es que el fabricante de esperanza está dispuesto a construir a fabricar a hacer cosas en la vida de aquellos que han decidido entregar tu carga en sus manos gracias en el nombre de Jesús gracias por este tiempo gracias por el tiempo que nos ha permitido Dios edificar vidas predicar tu palabra gracias por mi esposa gracias por cada uno de mis hijos gracias por cada uno de estas jóvenes que han dispuesto su corazón para cambiar su vida por estos jóvenes que a pesar de ser débiles que a pesar de tener luchas de tener indecisiones de tener temores hoy perseveran en buscarte hoy perseveran en seguir delante de ti hoy quiero tomar una palabra que dijo Jesús Padre no te pido que los apartes del mundo sino que los guardes del mal que indistintamente de hasta donde lleguen nuestros caminos juntos el corazón de cada uno de ellos esté dispuesto a buscarte primero aquí a agradarte primero aquí por todo este tiempo Dios gracias gracias por todo Señor por todo lo que hemos visto que has hecho gracias confiamos que seguirás siendo glorificado y exaltado gracias gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús la gloria es para ti